Música Venga Música No se empuje la camisa No se empuje la camisa ¿Te quedo? Sí Está bien Gracias, gracias El otro año que vengamos Le vamos a traer también Primero bien Está bien, gracias Oiga Baile Baile Música Ahí anda la señora La señora que anda de negro Con la mascarilla Le trajimos esa camisa A regalar Venida Música Ayuda, espía, pero bien arrebatando Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 locaい ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes respetables públicos! ¿Cómo, cucapié? ¿Cómo? ¿Es de ustedes? ¡Que viva! ¿Vamos a andar ahí? ¿Vamos a estar a leer ahora aquí? ¡Vaya, ya vamos a bailar! ¡Vaya, ahora me aconso tocando ahí! ¡Ven, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sáquenlo, Pablo! ¡Sáquenlo, Pablo! ¡Sáquenlo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Quieres? ¿Conciente, va? ¡Sí! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!